Más de 8.000 escolares granmenses ingresaron este 8 de octubre a la Organización de Pioneros José Martí en acto desarrollado en la Primera Plaza de la Revolución del país. Este es un acto que específicamente nunca lo habíamos hecho en la Plaza de la Revolución, Primera Plaza de la Revolución en Cuba, y quisimos este 8 de octubre darle esta significación porque además pronto los pioneros estaremos desarrollando y celebrando un aniversario más que es el aniversario 64 de la organización el próximo 4 de abril, pero que desde el día 28 vamos a estar desarrollando los procesos asamblearios desde el nivel de destacamento hasta los niveles de colectivos, municipales, provinciales, y se va a hacer hasta a nivel nacional. También los escolares recibieron el atributo que los acredita como integrantes de la organización. Esta es la organización por donde ellos transitan más de nueve años, porque están en la organización desde el primer grado hasta el noveno grado. Por tanto, es una de las organizaciones en las que pasan más tiempo, que se desarrollan, los enseñamos y los preparamos para el futuro de la patria, tanto en las actividades políticas, recreativas. Los pequeños ingresaron además al movimiento de pioneros exploradores, medio idóneo para canalizar sus necesidades, prepararse para la vida útil y necesaria, al tiempo que fortalecen el amor a la patria y el cuidado de la naturaleza. Niños socialistas, firmes, firmes. El explorador ama a la naturaleza, la patria socialista, El sistema educativo granmense se fortalece con el ingreso a sus filas de más de 8.000 escolares, fieles continuadores del legado martiano. Elena Lienz, sistema informativo de la televisión en Granma.